a su pueblo, entonces él lo hizo a través de varias etapas, como son las fiestas solemnes, él trajo las copas, él trajo de cena las trompetas, es un plan de redención para llevar de regreso a su pueblo otra vez hacia La Palada. Entonces cuando se abre el telón, él dice, a ver, salgan las señoritas trompetas, salga esto, salga esto, por eso él le puso nombre a cada cosa. Por ejemplo, cuando él trae las copas, las copas en sí caen todas de una vez, pero él quiso poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero en sí ellas caen todas de una vez. Así mismo cuando él trajo las trompetas, él dijo la quinta trompeta, la sexta trompeta, pero realmente cuando suena la quinta suenan todas, cuando suena la sexta suenan todas. Pero él dijo la quinta y la sexta. Pero tenía que venir la sexta trompeta también, que de todas maneras suenan todas nuevamente. Porque él dice que tuvo que dañar la tercera parte de los árboles, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los mares. Entonces cuando él sonó la quinta trompeta, que fue la primera guerra mundial, entonces tuvieron que sonar las demás trompetas también. Porque tuvo que dañarse la tercera parte de los ríos, la tercera parte de los mares, sol, luna, estrellas. Y eso por la explosión de las bombas atómicas. Entonces así mismo cuando trae la sexta trompeta, de todas maneras la segunda guerra mundial suenan nuevamente todas. Y cuando sea la séptima trompeta otra vez suenan todas. Pero ya eso es una aniquilación total. Entonces todo esto viene a escena de acuerdo, es por la adoración. De acuerdo a la adoración que tiene la persona. O sea, el falso compañerismo. Todo esto empieza con un falso compañerismo. Porque como vemos en Génesis, ahí estaba Caín. Caín y Abel. Entonces uno adoró correctamente. Uno trajo el cordero, ya lo que Dios requería. Pero el otro trajo frutos. Entonces Dios no requería eso. El Dios no requería eso. Porque sabía que era sangre lo que se había cruzado allí. Entonces, como Caín dijo, bueno yo voy a mostrar que yo puedo vivir bien. Sin necesidad de hacer lo que Dios me manda que haga. Sin necesidad de hacer como mi hermano. Entonces, él dice se fue de la presencia de Dios. Pero todo fue por... O sea, ¿cómo ellos venían a adorar? ¿Con qué venían a adorar? El uno vino con su cordero y el otro vino con frutos. Entonces ya ahí ellos empiezan con un falso compañerismo. Ya. Porque este ya no adoró como Dios quería. En cambio el otro sí. Por revelación él se adoró como Dios quería que fuera. Entonces Caín dijo, bueno yo voy a demostrar que yo puedo vivir sin Dios. Yo voy a mostrar que yo puedo vivir sin la palabra. Por eso él salió de la presencia de Dios. Y entonces él comenzó a dañar la tercera parte de los árboles. A dañar la tercera parte de los ríos. Porque dice, él construyó ciudades. Ya. Entonces esas trompetas tuvieron que sonar también en Génesis. Ya. Porque él para construir industrias. Porque eran ciudades que él construyó. Entonces para construir todo eso tuvo que dañar la tercera parte de cada cosa. Ya. Y ahí fue el que él construyó. Él hizo posiciones nucleares. Todo. Todo como cuando suenan las trompetas. Es lo mismo. Ya. Pero cuando vino Noé. Noé fue la séptima trompeta. Porque dice, él acabó con toda esa obra que hizo Caín. Entonces Caín se puede demostrar que él no pudo. No pudo. Como él dijo, yo voy a vivir sin Dios. Es imposible. No se puede. Me iba a vivir sin Dios. Yo voy a vivir sin Dios. No hay molestandos. Pero es lo que con otros costs. Si suena, sí. Ya Scale. Boy. Está autorizando tu